Esto se llama Ahora que regresas, banda Yeah, dale Me sorprende que apareces de la nada de repente Con la idea de que me enseñas y aún no logras borrarme de tu mente No es coherente lo que dices ni tampoco lo que hiciste Pues después de haberte herido, te mencionas un día frío Y yo te digo, oye, fe, no creíste en mis palabras La cizaña te engañaba, las palabras de la gente convencían a tu mente Impotente me sentía porque conmigo me creías que te amaba como a nada Nada en este mundo me importaba más que dar mi propia vida Por usted, hermosa dama, las batallas que ganaba Era porque te inspiraba en producirte las sonrisas Que en su rostro destacaba en las mañanas despertaba Con la misma aspiración de conquistar a su hermoso corazón Pero también porque creíste en las palabras de la gente Y no confiaste en mi noble corazón Ahora que regresas, quieres volver a empezar a regresar en tiempo atrás Pero lo siento, no podrás En mi vida ya no estás aquí, no ocupa tu lugar Vete y no vuelvas más Ya no puedo estar contigo Alguien ya hay en el vacío Que dejaste aquí conmigo Ahora que regresas, quieres volver a empezar a regresar en tiempo atrás Pero lo siento, no podrás Vete y no vuelvas más, mi vida se tome de felicidad Y voy a empezar porque si fuera no te hará final Yo, no Ya no puedo y no quiero nunca más estar contigo Ni siquiera como amigo has quedado en el olvido Fuera ya de mi camino Hoy vienes y me dices que me extrañas Pero ya no creo nada Ni siquiera en tu mirada Yo por ti no siento nada Las palabras de tu boca son un juego Nunca más caeré tu ego Esto no es un hasta luego Déjame y te cuento que ahora estoy enamorado Y me siento muy contento Caminando de la mano De ese ser que está a mi lado Del que estoy enamorado Ahora que regresas una vez Que las cosas sean como antes No te confundas Ahora que regresas, quieres volver a empezar a regresar en tiempo atrás Pero lo siento, no podrás En mi vida ya no estás Alguien ocupa tu lugar Vete y no vuelvas más Ya no puedo estar contigo Alguien ya hay en el vacío Que dejaste aquí conmigo Ahora que regresas, quieres volver a empezar a regresar en tiempo atrás Pero lo siento, no podrás En mi vida ya no estás Alguien ocupa tu lugar Vete y no vuelvas más Ya no puedo estar contigo Alguien ya hay en el vacío Que dejaste aquí conmigo Ya no puedo estar contigo Alguien ya hay en el vacío Que dejaste aquí conmigo Ya no puedo estar contigo Ya no puedo estar contigo Porque hay en el vacío Que dejaste cuando te fuiste Nada más confiaste en mí Gracias banda Es el que otro soy Desde Valle de Santiago Expresando Sentimiento urbano Doble R Recuerda banda Hoy por ahí Mañana por nosotros Muchas gracias Por permitirme estar aquí con ustedes Bendiciones Gracias, gracias Gracias Gracias